Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levilla y hoy estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, episodio 43 Nos acercamos al 50, José, nos acercamos a tenerla al ecuador de la serie Lo siento señor Ángel, no, no, en la cara no Pica Esa hostia de mentira Pica Debes picar Hay que quitar este chunk Y un poco más Así que pica Pica, pican los mosquitos ¿Por qué no te veo picar? Josema Ahí va Dios Aquí le ha vuelto a dar Se estará poniendo los pantalones Ya verás como se pasa otro episodio haciendo nada Se las va a apañar para pasar otro episodio haciendo nada ¿Qué? ¿Qué? ¡Que vengas a picar! Que te las vas a apañar para hacer otro episodio sin hacer nada ¿Pero qué clase de imagen tienes tú de mí, Ángel? La de una persona que se empana viendo una mariposa La verdad es que no nos manda en cambio Pues ala Venga, que hoy llegamos a estar ¿Quieres que te diga cuánto nos queda? Sí Pero los bloques exactos, eh Si bajas por ahí lo verás Ahí se ve la bedrock A ver, yo creo que en un episodio Si hacemos esto 100% sin parar Tocamos bedrock Una hora de trabajo Seguido y sin parar Tocamos bedrock Luego solo habrá que subir Y como somos idiotas Pues la subida va a ser como mucho peor ¿Josema? ¿Qué? Que hablas de algo En los episodios que son de picar Necesitamos una conversación constante Tenemos que animar a la gente Si no, la gente deseguirá ¿Tú cómo te comes las galletas? Secas ¿No las mojas? Que me aspen si yo mojo algo en algo Fuck Mientras aleja una lagrimita Fuck No lo he pensado Así ha estado bien No lo he hecho a posta Lo admito No, no lo he hecho a posta Pero bueno Sí, no, yo no mojo nada A mí no me gusta Mojar las galletas A mí no me gusta mojar las galletas Pasa que Es que no me gustan blanditas O sea, la gracia de la galleta ¿Qué es? Que una masa Que una masa se cuaja Y está durilla Y más o menos Pues está buena Es una masa crujiente Pero cuando la mojas Se hace blandurria Entonces, ¿qué te estás comiendo? Estás con el sabor de la bebida Pero en sólido De la bebida O sea que Claro, del vaso de leche O de donde Hombre, no lo vas a mojar en En poliestireno Hombre, yo de pequeño La mojaba en zumo también En betún Ay, qué asco Por favor Que me aspen Que me aspen Si yo mojo una galleta En un sitio Y los cereales igual Chocolatea la leche Ya, pero te deja Un cereal hecho basura Que no Que las cosas no se mojan Pero yo tampoco Unto tostada Ni mojo magdalena Ni nada, nada Yo nada de eso Las cosas A mí me gusta mojar Yo las cosas separadas Como me las dan Ya, ya veo ¿Me haces un favor? Depende O sea, acerca tu cumpleaños El día 26 Y ya sabes el regalo Tiro el guantelete del infinito Ya sabes qué regalo Te ha preparado la guacha Me puedes No, realmente no Bueno Te haces una idea ¿De qué? Decir el sitio No ¿Me puedes contar las veces? ¿Las veces de qué? Las veces Las veces que ella y yo Hemos procedido al No, quería decirlo yo ¿Me las cuentas? En plan Un papelito al lado De la mesita del hotel Y cada vez que termines Haces una rayita Vale, vale, vale Pasa, pasa A mí no me da vergüenza No, no, no Si ya sé que no te da vergüenza Es para saber el número Es curiosidad Iba a decir morbo Pero no, es curiosidad científica Yo le diré Ángel es un científico curioso Y le mola Ya sabes Hacer cosas de ángel Vale Y le diré Y me ha pedido Que contemos También me ha pedido También me ha pedido Que ponga esta cámara aquí Y le diré Y de paso Yo quiero batir mi récord Así que 23 Tienes que hacer 23 No, mi récord Lo que es proceder a Pero con Proceder a coito Se entiende con Con corrida ¿Qué? ¿Perdón? Que se entiende con corrida Eh... Si no, no cuenta, ¿no? Pues el coito El coito en sí El coito Pero el coito Termina con una corrida Hombre, muy bien Claro está Ah Entonces si no Es como mojar una Si no es como mojar una galleta Y no morderla Eh... ¿Quién igual? ¿La vas pillando, compañero? Si yo la teoría la llevo mejor que tú Me falta la práctica Yo he estudiado Pero que sí Que tú me haces anotaciones ¿Qué has dicho? ¿Quieres el guanterete al infinito? Si Está más barato ahora Ahora solo vale 80 euros ¿Qué pasa? Eso me lo compro yo El año que viene Te podrás hacer un regalo Guay cuando tenga dinerito Pero este año No No tengo dinerito Regalarme un videojuego Que acabe de salir Pero tú que dices Que no te voy a regalar nada ¿A mí qué me cuentas? Como yo el año pasado Que me enrollé Y te regalé Tú no me regalaste Ah, no, sí ¿No fue el año pasado El Domás Sky? Sí Ah Te lo regalé en julio Y te dije Mira, aquí el cuarro ya Pero porque cobrabas Porque cobrabas Hombre, pues por supuesto Si no a ti te van a dar Tres mierdas Pues eso Yo ahora mismo no cobro Pero el año que viene Tendré unos Tendré unos ahorrillos ¿Qué pasa? ¿Te has acercado por aquí? ¿Acaso? Ven a donde estoy yo Estoy aquí Ya, ya, ya 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 Este hay que quitarlo Menos que picar Habrá que taparlo Pero no, no, no No, no, no Hay que Pero se quita la lava Ya está La lava se quita el nacimiento Ya está Si tú Tú tranquilo, Josema Que los ríos de lava Aparecen en la capa 5 Como tengamos la mala suerte De estar en un río de lava Un río de lava Los ríos de lava Hay pocas cosas Que me asustarían más Que ver en mi vida Un río de lava Por la calle ¿A ti te daría miedo? Tú te imaginas Que estás en el campo En plan De repente se escucha No, estás en el campo Y de pronto Quitas una piedra Pero una piedra del suelo Pero una piedra súper pequeñita Y empieza a salir lava La verdad Daría miedo Me daría bastante miedo Entiendo que sí Que la lava es una cosa A la que no se juega, eh ¿Sabes que puedes beber lava Pero solo una vez? Tú sabes que probablemente Solo folles una vez Muy gratuito Para decir eso Me voy a salir de chat Ha sido Ha sido un ataque Tan gratuito Tan directo Tan dolor O tan No me he acordado He estado grabando yo Así que ahora se está viendo La pantalla en negro También eso está bastante bien No se te corta ¿Qué? Bueno, ya no se te corta No se me corta nada No se me corta la leche, chaval ¿Está dolido? No La verdad es que no Ha sido por el meme Ya estoy acostumbrado Me he hecho a la idea ¿De qué vamos a hacerle? Las cosas como son La vida es dura Pero más dura es la verdura ¿Sabes que no es duro? ¿Una galleta mojada en leche? Porque es una puta mierda eso Hilando ya sobremanera ¿Tú te acuerdas cuando nos hicimos? Unas pajas Dijimos que no volveríamos a hablar de aquello ¿Tú te acuerdas cuando nos hicimos camisetas de Leviagames? Ahí la tengo Yo también la tengo ahí Pero Yo la uso pijama Yo a mí es que no me cabe ¡Hala! A mí me cabe perfecta Es que no he crecido nada Desde que me la De hecho ¿Te acuerdas aquella camiseta que te regalé de la guardia a la noche? Sorry ladies, I found a nice watch Sí Admito que te la regalé porque no me venía Porque la había pillado en una talla más grande Pues tenía Hijo de puta Pues tenía una Hombre Pero me quedó bien Yo llegué todo un punto a mi casa Me quedó bien el detalle ¿No? Si es que es eso Me compré dos de esas Pero Pero las pie L Porque pensaba que me vendrían Y tengo una Que es igual Que es con todo el juramento de la guardia de la noche Enterito escrito Y esa me gustaba un montón Y no te cabe Es una L Mi cuerpo no ha cambiado desde cuarto de la ESO O así Pues dámela A mí sí que me cabe No Es mío Si te la doy Y no tengo que hacerte regalo de cumpleaños Depende de lo chula que esté en la camiseta Si me la enseña Está en inglés todo el juramento O sea, no te vas a enterar de nada Para ti van a ser un montón De palabras Palabras muy bonitas Que significan algo que yo entiendo No te sabes el juramento Eso que tiene que ver Estoy dejando aquí ¿Dónde está? Minerales Ah, pero Y hay un montón de chuletas de cerdo De patatas y de zanahores No, no, no Estos son para cuando Pero que me está contando Minerales Hay un montón Pero tú de qué vas Esos son para cuando no quepan más en la suerte Minerales Hay un montón de comida Ay, vamos a dormir ya que estamos Aquí solo hay una cama, eh ¿Como una? Pues había dos ¿Me las has roto? Vale, salta del juego ¿Salté tú? En mi vídeo Salta de ahí ¿Salté tú? Salté en mi vídeo Que ya me he salido del juego ¡No! ¡Salta! ¡No! ¡No! ¡Dame! ¡Vuelve! ¡Dame la cama! ¡Salté la cama ahí! ¡Qué cabrón! ¡Que no la puedo poner aquí abajo! ¿Por qué no? ¡Porque lo vamos a quitar! ¡Hala! Ya está Ya ha dormido Ya puedes bajar Esto no lo quiero Me voy a deshacer de ello Ay Yo estoy recogiendo Todos y cada uno De los bloques Que veo por aquí Ya En vez de ¿Hace cuánto que no vacías tu inventario? En vez de picar Conforme he subido Lo he vaciado ¡Ay! Ay, aquí estaba el agujero Pues mira, ya que estoy Voy a quitar la lava Fíjate Joder Dijimos que los vídeos no, ¿no? Tú sabes que hoy tenía que jugar Me estoy terminando el Moonlighter Que me queda nada un vídeo Y justo hoy He visto que han sacado un DLC Por 7 pavos ¡Qué bien! Y me lo voy a comprar Y me decía Así lo jugó de salida Porque salió ayer por la noche Así, Ángel Mira, si tú te hubieran Tú me has dicho que te dé conversación Y yo te dé conversación Si te tuvieran que decir O sea Algo que no te esperaras Por tu cumpleaños Pero que te hiciera mucha ilusión Que te regalaran Yo nunca digo Lo que quiero que me den Por mi cumpleaños No, no Algo que sabes perfectamente Que nadie se le ocurriría Regalarte Que no te lo voy a decir Que me lo regalas Hijo puta La idea es no regalarte La gilipollas Ah, entonces ¿Qué sentido tiene eso? Me comprometo Porque me hace ir curiosidad Algo que no es Pero no entiendo tu gracia Algo que Que sería como Wow Nunca me imaginé Que alguien sería capaz De traerme esto No No me has entendido bien No Algo que Te haría muchísima ilusión Pero que sabes Perfectamente Que a nadie Se le ocurriría Regalarte No sé Un cochecho de diamantes Eso Algo que Algo factible Algo factible Ales Contratarles el capo Para que venga mi cumpleaños Como lo de Oye O sea El Ales El capo cobra como 20.000 por ir a un sitio Pero Pero oye Es factible Tú le pagas 20.000 euros El capo cobra 20.000 pavos O así Lo dijo como en un vídeo Dijo que él era caro Claro Hombre Que le lleven A un sitio O tal Para Promocionar algo Él Él es una persona cara Pero eso lo hace Porque no quiere salir de casa También También Pero que Alguna vez sí que lo ha hecho Y tal Pero sí Si tú pagas 20.000 euros O sea Que si a mí ahora mismo Me toca la lotería Y No La verdad es que no Porque me daría como Un montón de vergüenza Pagar a Ales el capo Para que viniera Le diría Oye Lo siento Siento mucho que hayas tenido que venir Te pago el avión Y lo siento de verdad Muchísimo O sea Me sabría Me sabría Me sabría Como mega mal Que viniera Este hombre Aposta a mi cumpleaños Que sí Que ahora 20.000 Pero Ostras O sea Me estás diciendo Que te pagaría Es el capo 20.000 euros O sea Una fiesta de cumpleaños Pero que él no querría hacer eso Entonces yo sabría que él está pasándolo mal Entonces no No lo disfrutaría O sea Yo no lo disfrutaría Una de las razones Por las que No Marta y yo no lo hacemos Porque me sabe mal Que ella no quiera Entonces no lo voy a aportar Pues si ella Si ella lo hace de gana No No me Lo mismo ¿Sabes? Yo soy muy buena persona En realidad Yo creo que la gente Se lo pase bien Cuando hace las cosas Por eso Si es lo de La partida de rol Pues si Si no hubiese Para la partida de rol Hubiese una persona Que no hubiese querido ¿Sabes? Hubiese una persona Que hubiese estado como Que yo hubiese ¿Cortado o cosas así? Sí Que yo No Me refiero que yo hubiese notado Que en realidad Juega Pero que no le apetece Tampoco jugar a rol Y tal Yo hubiese dicho Oye que de verdad Que no pasa nada Si no te apetece No juegues Que me da igual Que no Que prefiero Yo estoy obligado A ver Si tú Conforme termina la partida Me dices El rol no es lo mío Se muere Zimrel Y sigo Y ya está Que me caigo Pero bueno No sé A ti te ha gustado Entonces Tiene que ser Una cosa Que no imaginaría Que yo creo Que es imposible Que alguien me regale Pero que me haría mucha ilusión Y algo factible No Pues un superman De tamaño real A ver Pues Es que si nos ponemos así Básicamente Una colección De figuras de yo-yo Ya entera ¿Sabes? ¿Una colección de qué? De figuras de yo-yo Pero en todas Eh Dame tu pico Y te lo reparo Toma ¿Dónde estás? Voy, 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 voy Estoy donde la sulker Toma, toma, toma Tienes cohetes Es que no tengo tantos Eh Toma Tengo Toma, toma, toma Mientras tanto Mientras tanto Ordena todo esto Eso Se echaba a ir a toda En la cara, joder ¿Y tú? ¿Qué querrías Que te regalasen? Pero crees Imposible Que te regalasen No vale decir Lamborghini No Realmente Realmente Un coche carísimo Y buenísimo Sería como de las peores cosas Que alguien me podría regalar Vale Pues ¿Para qué leches Quiero yo eso? Sinceridad total Un trío De repente ahí Uy Bueno Sinceridad total Sin tapujos Me has dado tu pico Y luego Sin preguntas, eh Que esa es la parte más importante No, no, no Hombre, hombre Tú me has preguntado a mí Ah Pues lo más probable No, no, no Ahora me lo dices Eso que ibas a decir Por muy cochino que fuese Que te chupas en los pies ¿Verdad? La verdad es que ya me lo han hecho Una vez Ya, ya, ya Has visto el vídeo, ¿verdad? Hombre Lo he editado Tuve Tuve que hacerlo cuadrar Con música, José Mas si eso no ver el vídeo No sé yo lo que es Yo te imagino Ahí viéndolo y diciendo Joder A ver Cada vídeo lo veía Durante 10 segundos No No creas que me costaba tanto No, que sí Que lo digas Que lo digas Que lo digas Que lo digas Unas esposas Pero eso no es tan difícil De conseguir Ya Pero nadie se le ocurriría De regalarme Pero la idea Era que fuese difícil De conseguir Ah, difícil De conseguir Hombre, no Bueno, no Vale, vale O sea, te haría Como muchísima ilusión No, no, tampoco Realmente no me hace nada No me hace ilusión Pero a ver Hemos dicho La cosa es Que te haga muchísima ilusión En plan Que vayas a ser Como seas Absurdamente feliz Pero hombre Claro Es que si nos ponemos Algo que nunca Te imaginías que regalara Pues a lo mejor Un Zapato amarillo Que te lo regalan Hombre Pues no me lo esperaba La verdad No me lo regalara Un zapato amarillo Pero tiene que ser La cosa es que te haga La cosa que más te gusta En este mundo Pero que no te esperas Que sea imposible Que alguien te regale eso Yo por eso he dicho Cosas caras Porque es como Imposible Que alguien Haga eso Un viaje a Japón Es verdad Te hago muchísima ilusión Pero Es muy caro Hombre La WhatsApp Te podría hacer eso No, la WhatsApp Se quiere venir De hecho a Japón Ya, pero imagínate La WhatsApp Tal Tiene un trabajo Muy estable Tú mientras tanto Sigues estudiando Gana un montón de dinero Lo ahorra todo Y te dice Y ya sería capaz Y te digo Ah, entonces no cuenta Porque es un regalo suyo Ya, pero Tiene que ser una cosa Pero Tiene que ser una cosa Que no te esperes Y que nadie te vaya a regalar nunca La cosa es la premisa Está incluido En tus propias premisas Vale, algo que nadie Que nadie te vaya a regalar nunca Que nadie haría También yo diría Una sesión de fotos desnudo Una sesión de fotos desnudo Uy, es una cosa Que nadie me regalaría nunca ¿Tú quieres una sesión de fotos desnuda? De la persona adecuada, sí Ah Pero que enfermo mental A veces tú también Joder Algo que no me regalaría nunca Que me hiciera extremadamente feliz Una bombona de gas de la risa La verdad es que sí Hombre, extremadamente feliz te vas a ver A lo mejor te mueres No, realmente María Realmente feliz Porque es en plan de Coño, qué gracia me hace la mierda esta Ya, pero por si acaso No tomes mucha Solo un chupito al día o así No sé bien cómo va eso Pero como que no Como que no es algo bonito De recibir Que vino ¿Quién fue? Un guardia civil Una vez a la comparsa Con gas de la risa No, no, no Y no sé cómo se ¡Quién viene la fiesta! Y de hecho nos preguntó De qué Porque vio una bombona ¿Vale? Que no sabía De qué era la bombona ¿Elio? Y le dijimos que era No, no La bombona era de gas Pero claro Pero qué gas Se ve que ya había habido problemas Pero qué gas Gas, gas butano Gas butano Ah, CH4 Eh, sí ¿Ch4 qué? No, CH4 es metano Que digo Yo qué sé C4H Bueno, pues se ve que Te lo explico ya 12 Que se ve que la gente Pues por hacer la gracia Pues se compra Se compra una botella de gas de helio ¿Vale? Y necesitas un permiso especial Para comprarlo De hecho Pero Se lo toma la risa Es lo que tú dices No No entiendo Si tomas mucho helio Te mueres Ajá Pues eso es lo que pasa Como si tomas mucho de cualquier gas Que no sea oxígeno Es que Pues Eh Ocurren accidentes Y por eso lo preguntó Porque creía que habíamos Comprado una aposta Para hacer la gracia Y es en plan De el chaval Pues eso se hace con globos No con bombonas Pero para inflar los globos Necesitas bombonas Bueno, pero Comprar una bomba en industrial Y echar globos de helio Así a las locas Parece un poco Descabezado, eh Pues hay gente que no habrá hecho Ya, lo de la comparsa Estáis chulos Chulelas Yo la verdad es que No me habría disgustado Tener una botella de helio Cada vez que entro por la comparsa ¡Hola, buenos días! Pero no es lo mismo el helio Que el gas de la risa ¿Ah, no? No ¿Tú creías que sí? No El gas de la risa te hace reír Automáticamente No es helio Ah, pues yo estaba hablando solo de helio No, no, no El gas de la risa es reírse No es No es, o sea Ah, pero que te ríes realmente Que te ríes Claro O sea que todo te da como igual Te deja como groggy Por eso no sientes dolor Por eso lo usan como anestesia En algunos hospitales ¿Usan gas de la risa? Claro Para anestesiarte A ver, es como Una anestesia muy pobre O sea, es un poco para A ver, Maritrini, por favor ¿Puedes ponerme el gas? Joder, otra vez Maritrini es bastante profesional También te digo Una enfermera nunca se chuparía Un poco de gas de la risa Pues sabes Los enfermeros son personas normales ¿Sabes? Tienen feelings y esas cosas He sido tan He sido tan listo Pero sí Tú por si acaso De gases Solo oxígeno Solo oxígeno Y poco Y poco más Poco más por no decir Hombre Hidrógeno a la definición CO2 también lo tienes que chupar A la fuerza ¡Ay! Vaya Pues no estoy ni cerca Pues no estoy ni cerca Así que ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Pues se ha tomado por el culo Hazme TP a ti Estoy donde los Enderman Ya, ya Hazme TP a ti ¿Para qué? O sea ¿Tú crees que...? Buenas tardes O sea ¿Qué piensas hacer? Volver a casa Pero... Si te metes por el portal Vas a aparecer en tu lugar de spawn Y tu lugar de spawn Ahora mismo Que has roto la cama Es ninguna parte Te odio Tengo... Tengo tu pico a medio hacer ¿Quieres que vaya Antes de que te spawnen las cosas? Pues la verdad Que estaría bastante bien Vale Dame un momentito Que termine un poquito El tuyo Y ya voy Y apróximate ¡Ay! Ángel ¡Ay! ¡Ah! Uf, claro Ángel Tengo que pasar hasta allá Espera un momento Que le estoy pegando Empujones a gente Espérate Espérate un momento Josema Que ahora tengo que llegar Vale ¿Dónde has muerto? En la trampa, ¿no? ¿Josema? Sí En la trampa, ¿no? Vale Ya está ¿Allá abajo? Sí, sí ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Pero no! A ver, Josema ¿Se puede saber por qué has saltado? Es que el problema De que te creas Que ya puedes volar siempre Es que no puedes volar siempre Dormimos Toma Toma, toma, toma ¿Tú qué crees que son tan útiles? Ala, úsalas para subir Fuck No llega, ¿no? ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uh! ¿Dónde sobra ahí? Bueno, no vale empanada Sender Pell Ya te lo digo yo Ya estoy arriba Ahí va Ah, sí Ya estoy aquí ¡Uy! Y mis cosas aquí ¡No! Mierda, 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 mierda Tenemos un problema, Josema ¡Ay! Por cierto, he perdido Cuarenta y pico niveles Fuck, 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 fuck Eh, ¿tienen las alas? Eh, sí Vuelve a la casa Vamos a dormir Dendermite ¿Dónde así? ¿Cómo coño? ¿Puedes hacerme tapey, por favor? Espera Hasta el agujero otra vez No, podemos dormir en la casa Y cuando todos los monstruos Se hayan Todos los monstruos malos Se hayan Ves a dormir, ves a dormir Tranquilo Cuando todos los monstruos malos Se hayan ido Entonces ya Volvemos Que por cierto Ahora puedo ponerle el sonido Pues está el juego En fácil, eh Porque no lo hemos cambiado Recuerdo una vez Que tú tenías En tu comedor Y ahí ya Que era de torre ¿What? ¿Pero se acabó de dormir? ¿Cómo sigue siendo de noche? ¿What? ¿Sabes lo que te digo? Calla Que a ver si estamos En la noche eterna Ah, no Ya se ha arreglado Uy, qué raro ¿Tenías tú toda la comida? Pues ya no te vas Hay algo aquí Para picar Zanahorias ¿Sabes a qué huele mi habitación? A persona A sudor de culo Tan explícito tenía que ser Me bastaba con el Me bastaba con sudor ¿Sabes? ¿Puedes hacerme TP? Venga, sí Ya te echo TP Una flecha encantada ¿Dónde están tus cosas? Abajo ¿Cómo no? Porque hay flechas encantadas Pero qué pano lo eres Toma tu pico ¿Tú crees que me tienes que seguir hasta aquí? Toma tu pico ¿Eh? Toma tu pico Estaría reparantero Si no tuviese muerto A seguir picoteando ¿Pero dónde vas? Pica Que tengo cosas en el inventario Y gato Ven aquí por favor Ven aquí Yo también y la bufa Tíralo A ver si es verdad que caen de pie En estos momentos de silencio La mente de Josema Está valorando Si tirar al gato Es una buena idea Si tirar al gato Es una idea factible o no Lo está pensando Lo está valorando Está en ello No voy a decir nada Porque No hay huevos De que el gato caiga al fondo De los chungs No hay huevos Ya que estás quitas el bloque Pero que haces ¿Pero vas a tirar al gato o no? Si ¿Tú crees que es la mejor idea? Mira aquí Gatete Vamos a hacer Que te baja pojo mierda Ahí va ¿Qué está pasando aquí? No puedes librarte de él No vas a poder Cuando está a cierta distancia a ti Se hace despaunear Quita la tierra esa Ya que estás ahí Porfa Y baja a picar Que no bajas Ahí voy En este episodio También va a ser culpa mía Que no piques Claro Tú tírame cosas Muy bien Gatete Ahí no vas a molestar A nadie ¿Tú crees? Se va a hacer Tepen cuando te alejes Lo saben ¿no? No se está sentado Oy BOOM No bajaras a picar, ¿no? ¿Tú crees que has sido una buena idea? Hacerle eso a mi propio gato ¿Era tú y yo? ¿No era de la guacha? Sí, no, era mío Ah, pues Qué suerte que no era de la guacha Si no hubiese tenido un verdadero problema ¿Ángel? ¿Qué? ¿Por qué vas a tener una flecha? No, al quitar un bloque donde hay una flecha, esa flecha cae, ¿ves? Mira, mira esta, Joséma, ven Aquí, mira Esta de aquí, por ejemplo Si la quita, la flecha hace Y si te pones ese punto, te hace daño ¿Ves? Como esas flechas son de infinidad y no se pueden quitar ¿Tienes que estar por el mismo punto que yo? ¿El punto G? ¿Tú quieres que te apunte al punto G? ¿Tú sabes dónde lo tienes? Pero en el ano, ¿no? Sí Bueno, en peores campos habremos combatido, ¿no? Si Carmen te dijese un día Deja de meterte el dedo por el culo, diría que sí Pues no lo sé, depende de lo cachorro con este Cuando hay un depende, Ángel, siempre es... Cuando hay un depende es un sí Eso no... O sea, un depende es un sí Cuando hay un depende es un sí ¿Por qué no? Total, al final todo queda familia No sé yo, ¿eh? Creo que ya tienes suficientes cosas en tu historial Que voy a arrepentirte como para añadir unas cuantas más ¿Cuánto queda para llegar a verlo? Me cago en la leche No llegamos en este episodio, ¿no? ¿Por qué cuánto llegamos? 34 minutos No, no llegamos Vamos a estar cerquilla, cerquilla Pero llegar no llegamos ¡Ay! Me quiero ver tantas perlas de Ender ¡Ay! ¿Qué sería Lo que... Esta... Esta... Cuando hay que picar hay que hacerse preguntas, ¿eh? Es la única dinámica que funciona Preguntas incómodas Que luego nosotros lo hablamos y lo reímos y tal Pero que luego estos vídeos están en Internet y nunca se van, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que estos vídeos luego se suben a Internet y nunca se van de ahí, ¿eh? Que en YouTube solo todo se queda Así que si quieres que censure algo antes de subirlo, avísame ¡Ay! ¡Josema! ¡Por el amor de Dios! Pero pues ten un poco de cuidado ¡Josema447! Pero... 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 Pero por favor Que caigas con cuidado ¡Hombre de Dios! ¿Dónde has ido? ¡Ale de TP! Pero que paz guato que eres Aprende a volar, hombre Lo bien que lo hiciste cuando la guerra Ahora, Joséma, eres un viejo de Vietnam Eres el gran torino este Eres el... ¿Walas? ¿Cómo se llamaba? Eh... Señor Wallace ¿Era Wallace? Creo que sí Pues eso Ahora eres... Ahora eres Wallace ¿Me estás poniendo las rocas y todo, Dinor? No, no estoy poniendo nada Porque la mayoría de las cosas que quito se quedan en el suelo y desaparecen solas Ah, o sea que soy el único que está guardando las cosas Eh... Sí Y créeme Siendo tú el único que guarda las cosas Vas a llenar todo y absolutamente todo No nos va a hacer falta más Bueno, eso diré hasta que nos haga falta piedra Pero bueno, de momento no es la cuestión Que sí que llegará el día en que nos falta un montón de piedras Así llegará Hombre, lo que nos va a faltar es cuarzo en realidad Y arena Si quieres al final quitar el chunque entero del agua ¿Tú sabes que Ales el Capo ya hizo eso? Y fueron como... Y hay como... La saga de la arena de Ales el Capo son como... Diez directos de cinco horas Poniendo arena, ¿no? La saga de la arena de Ales el Capo Sí, de la serie más aburrida de la historia 3 La saga de la arena de Ales el Capo Literalmente hay como eso Cinco o seis directos De muchas horas Que la gente se lo ponía como podcast Y él simplemente ponía arena en sitios O sea, en el chunque Y lo vació Hizo lo que tú querías Pero... Que es una verdadera barbaridad de cosa Es cultura general la saga de la arena Me gustan los retos Ya, pero no es un reto Es un coñazo Me gustan también los coñazos También te digo que cuando lleguemos al episodio 100 Y tengamos la casa hecha Será como... Bueno, pues ya se acabó Adiós ¿Qué has dicho? Que cuando lleguemos al episodio 100 Y tengamos la casa ya hecha Diremos Bueno, pues ya está Se acabó Adiós la serie ¿Y qué? Que nos va a llevar como 50 episodios A hacer la casa grande Bueno, pues... Eh, los que acaban falta, Ángel Tú y yo Mano a mano Toda la eternidad Que tenemos que ir a nuestro mundo, Josema Es muy raro mezclar en lore Con las cosas que decimos de normal Es complicado Oye, soy el único que va poniendo... ¿En los bordes? No, no ¿Esa escalera es capaz de hacer tú ahora? Sí ¿Para bajar? Claro Bueno Por eso hay que tumbarlo luego Ay, qué susto Que han venido a traerme los alicates ¿Por qué tienes alicates tú si no sabes usarlos? Por la... Para la... Para el ventilador La rueda de girar el ventilador Y poner el en on o en off Está rota Y solo queda un hierro sobresaliente Entonces hay que... Temporizarlo con alicates Y ahí está Temporizarlo con alicates O sea, el temporizador lo pones con alicates Te das cuenta que... O sea, estás así ahora mismo Pero en el momento que... No te he oído, ¿qué? Que ahora mismo estás con los adultos que a un nivel aceptable No molesta Pero cuando empieces a ver Rick y Morty La nueva temporada Sí, que se me pega Soy una esponja Se pega, pero a la mínima, ¿eh? Qué ganas de que empiece Es la última No decían que iban a renovar por un montón La última son 50 episodios ¿Te parece un poco? Sí Hombre, a ver Ahora estará muy... Ahora estará comercializada Entonces me imagino que ahora No va a ser lo mismo de antes Va a ser distinta Pero bueno Como Black Mirror Que ahora es súper comercial Y los episodios son light y mal La última temporada no me gustó O sea, los últimos tres Solo me gusta el primero Y a Marta es el que me lo le gusta A Marta es el que me lo le gusta Pues dice Y tiene razón Que parece un fanfiction Cuando alguien viene y te dice Te doy dinero y Te patrocino Y digo, vale, vale Pero tienes que hacerlo así Pero no puedes decir ni puta ni polla Y tú en plan de La serie Bueno, pero vale Te imaginas En CLP O sea, en CLP Si en Leviaguin nos dijeran Que si no decimos Ni un solo taco más Nos pagan Vídeo que digamos un taco Vídeo que hay que Que no cobramos No, que no podemos subir siquiera No, no, no que no cobramos Es que no podemos subirlo Pues tendríamos un problema Estante serio, ¿sabes? Claro, claro A partir de ahora Eso se pasó con Disney y Star Wars Que los del juego de Star Wars de Disney Dijeron Queríamos poner desmembramientos No nos dejaron En plan, querían Querían eso Querían que En mitad de tal Pues pudiera desmembrar A los enemigos y tal Y no les dejaron Y los de Disney Y Disney no les dejaron Disney realmente Es algo muy oscuro No, es algo muy grande Y funciona como una empresa grande Y la gente Ve que funciona como una empresa grande Y se creen que funciona como un monstruo Pero no es así Es una empresa grande y ya está No, no es ni oscuro Ni nada de eso Es una empresa muy grande Y que tiene que mirar un montón Por sus beneficios Y por lo que le beneficia a ella Hablemos de lo del El padre del Spiderman ¿No? ¿Quieres hablar de eso, no? A eso querías llegar La verdad es que A ver Por una parte Es lo que Creo que me lo dijiste tú Por una parte Te pones de acuerdo Con el padre Fue contigo Hablé contigo sobre esto No era con Marta Pero fue con los dos Todo puede ser Por una parte Por una parte Te pones de acuerdo Con el padre Porque dices Coño A ver Si A ver Por una parte O sea La cosa es El padre dice Quiero poner La En Una El logo de Spiderman En una tumba Para empezar Eso tiene que ser Una ciudad grande Porque si no Llegas en un pueblecito De mierda Pequeñito Y la funerera le dice Ok Y lo pone Y se acabó la historia Y ya está Se acabó Pero tendría que ser En una ciudad Y en una funerera grande Y tal Oye Quiero poner el logo de Spiderman Y la funerera diría Hay que preguntar a Disney Porque es una licencia O sea La iglesia cedió Eso es oficial Todas las imágenes de Cristo Todas las imágenes de tal O sea Cedió Me refiero Esa propiedad intelectual existe Y no No tiene copyright ¿Quieres que repare el pico? El Yo aguanto un poco Así que voy yendo tú Y luego ya me hago TP a ti Cuando lo tengas reparado Entonces Disney Y entonces Disney piensa Pues no ¿Por qué? Porque entonces Si decimos que sí Y si no cobramos nada La gente va a exagerarlo Y entonces habrá un montón De tumbas con Spiderman Porque si hacemos una Tenemos que hacer todas Claro Y habrá un montón De tumbas con Spiderman Y la gente con los niños Le pondrá cosas de Spiderman Porque claro Ya hay menos creyentes Pero más gente Que le gusta Spiderman Entonces Seguramente hubo reunión Y dirían Seguramente ya existía un procedimiento Para estos casos Y dirían No nos renta O sea Mal Porque si es eso Si lo dejas a una persona Le dejas a todas Y si le dejas a todas Se te va a llenar El cementerio de Spiderman Y no Porque tu marca Es Disney Y tu marca No puede estar Relacionada con la muerte Porque no Cuando realmente Porque están No No Porque Disney No José Manuel Es lo mismo Tú imagínate Tú imagínate Que nos piden poner El logo de The Beacan Y si hay una tumba Unos fans súper grandes Los fans de De Mozambique Esta gente Adelante Adelante Narices Yo no dejo ¿Por qué? Porque no quiero Que se nos relacione Con eso Pero vale O sea Nosotros no Alex el capo Déjame poner La cara de Alex el capo En una tumba Y dices Pues no tío En plan Él no dejaría Y es como que no Y ya está Pero La cara de Alex el capo Ah No, no, no Vale Tu cara La mía O sea Es una propiedad intelectual Es que Es una cosa Es un concepto Que no puede Tal Vale Y entonces pasa eso Digname dice que no ¿Por qué eso? Porque es decirle sí a uno Es decirle sí a todos Es decirle sí a todos Es Nos vamos a la mierda Porque hay que poner Porque todo Perdón por interrumpir Los episodios estos Hasta que acabemos el chung ¿Te importa si los hacemos Más largos de lo normal? Ah No Por no cortar Bueno a ver Esto cuando termine se acabó Ya son las 9 y media Que hay 15 minutillos Así Pero bueno así Lo podemos hacer un poco más largo Pero sí Eso pasa con Disney Que es una empresa Muy grande Y como tiene que ser muy grande Tiene que tener mucho cuidado Con todo lo que hace Eso es eso Cuanto más grande Más cuidado tienes que tener Porque estás a las más Cuanto más Cuanto más grande seas Más gente te está mirando Y cuanto más gente te está mirando Más cuidado tienes que tener Entonces Disney no deja ¿Qué pasa si Disney no deja? Que la gente Que en realidad No entiende bien Esto de que en realidad Pues es una propiedad Intelectual de Disney Y no quieren Relacionarlo con la Con una tumba Porque es eso Que tendrán que hacerlo A todo el mundo La gente empezará a decir Oye y si lo puedo tener En una tumba ¿Por qué no puedo tenerlo En un mural? Y tú no puedes pintar Un mural de Spiderman Sin pagar la licencia No puedo dibujar Un Spiderman en mi habitación Eh sí Claro Sí que puedes Pero en una guardería no Tú vas a una guardería Tú diriges una guardería Y la quieres pintar No puedes pintar Un Spiderman gratis De hecho eso fue Una entre comillas Un También una Esta que salió hace poco Que también la gente Se piensa que Disney Es mala por esto ¿Vale? Pero es que Disney No es mala Es una empresa muy grande Y tiene que actuar Como una empresa muy grande Entonces Tío dejadles en paz Es una empresa muy grande Tienen que Tú sabes la de La de dinero que mueven Como para dejar cosas a la ligera Una Una guardería Es que literalmente es eso Una guardería Eh se pinta ilegalmente Con Con dibujos Disney ¿Vale? Y entonces Disney va Y dice Oye no podéis poner esto aquí Porque son nuestras licencias Y no habéis pagado Y entonces los de Cartoon Network No Los de Eh La Warner Bros La Warner Bros Pone Eh Sus dibujos gratuitos Sí Va y dice Sí os dejamos poner Los nuestros gratuitos En plan ¿Y quién es el malo De esta historia? Disney Claro Porque Disney Hombre Disney son unos mal Unos mal nacidos Que no han dejado poner Unos niños Una guardería Que más les da a ellos Que más les da a ellos Son una empresa grande Tío Si ponen Si esa guardería hace eso Lo van a hacer todas las guarderías Y es una propiedad intelectual Es que es lo que Lo que la gente De la gente Es que lo que tienen ellos Es la marca La marca Spiderman La marca Marvel La marca Ellos son una marca Y todo Y su producto Es la propiedad intelectual Es Spiderman Es Mickey Es todo esto Son su producto No lo pueden regalar No pueden regalarlo A todo el mundo Pueden Donar tal Si pero no pueden No pueden regalar A todo el mundo Quien quiera Es como si Oye Oye Que me he llevado De tu fábrica 10 Por algo existe el copyright Oye Que hemos hecho una verbena En el pueblo O sea una verbena En el pueblo He hecho tal Y te he robado una canción Cantante famosa Y si es una verbena En el pueblo Que no conocen Dios Y no dicen nada Pues no pasa nada Pero si es una cosa grande Le van a decir Oye pues no Paga los derechos De mi canción Para ponerla oficialmente Oye Que somos un Que somos un Que somos un Que somos un cine De pueblo Y nos hemos descargado En Megadede La última película De Tarantino Para ponerla En la pantalla grande Si no se lo dice nadie Y es una película De mierda Pues ya está Me refiero Es un cine de mierda Que van a ver Los chavales Pues ya está Que maza Pero si es un cine En una ciudad Un teatro Por pequeño que sea Que dice Oye vamos a poner Esta película No, no tienes los derechos No lo pongas ilegalmente Porque eso es ilegal Y a eso viene lo segundo Que es que Ya has terminado Cuando tengas 30 niveles Pero sigas ahí Avísame Tengo Tengo 30 Me refiero Me refiero cuando tengas El pico El reparado Ya está reparado Vale voy Ay mierda No No voy No vengas Hazme TP A ti No Que estoy en el mundo Ya Me he olvidado Vale Hoy Bastante idiota soy Donde estás Se puede saber Donde estás Donde estás tú Yo Donde estabas volando Pero que Donde estás ahora Pues en el spawn ¿Te has muerto? Ah Que has vuelto Ah Fuck No sé dónde está la casa Tendríamos que saber Volver Desde el spawn Hasta la casa Aquí Puede ser Bueno Lo dicho Y entonces ¿Qué es lo siguiente que pasa? Que el padre En vez de decir En vez de callarse En vez de decir Nada Que en realidad A él Estaba resentido En realidad a él Que oye pues Mira un momento esto Ven aquí Estamos al lado de casa Estamos al lado de casa Mira dónde estoy Estaba al lado de casa Estaba al lado de casa El spawn está al lado de casa Ángel ¿Y dónde está la casa? Me cago en ti Espera Hemos venido por aquí Josema Sígueme Sígueme El spawn estaba por aquí Pero que mira Que sitio más chungo es este ¿Por aquí? El spawn estaba por aquí ¿Te suena algo? ¿Estás en el spawn? No No sé dónde está el spawn ¿Ves un desierto? Ve un desierto Vale Méteme al desierto Ah mira Esto está aquí Claro Claro Está aquí al lado Anda Qué guay Vale ¿Ves? Ya esto Creo que atravesamos el desierto Nosotros primero para Ya esto Cuando tengamos todo cartografiado Y ya comprendamos El 100% de este mundo Seremos tan felices Bueno lo dicho Y entonces el padre En vez de callarse Y en vez de tal Lo publica en Twitter Y curiosamente Ese De todos los casos Que habrá habido De cosas parecidas Explota Y las redes Lo hacen bomba Y lo hacen tal Y entonces Claro Disney no deja La noticia es Disney no permite A un padre Poner Le Spiderman Y la tumba De su hijo Y claro Hombre Un padre Que acaba De perder A su hijo Pero que es Esta locura Disney Eres un monstruo Eres un desalmado Eres un Disney no es una persona Es una empresa Es la empresa Más grande De todo occidente Es una empresa Absurdamente grande No puede Permitirse O sea Para empezar Puede hacer Lo que le de la gana Pero que Que es eso Además también A Disney le ha dado Completamente igual Todo esto Porque esto Es una esta Y se termina Y ya está A la gente Y la gente Ya se ha olvidado De lo del padre Y esto Pero que es eso Es como Pues déjale Es que no es No Disney no son los malos Pero a la gente Le gusta mucho decir Madre mía Disney Que los monstruos que sois ¿Por qué? Porque es una empresa grande Disney ha comprado Fox Madre mía Everybody Hile Disney Que todo el mundo Va a acabar siendo de Disney Bueno pues Una empresa Que compra cosas Que sí Que quieren comprar El entrenamiento Disney es Como el que gana El Monopoly Que sí Que quieren ser Cada vez más grande Que sí Que al final Que parece una tiranía Son una empresa muy grande Y va a seguir creciendo ¿Por qué? Porque a la gente Le gusta el dinero Sí Disney es una persona Que gana el Monopoly Y va ganando Y va comprando Y va comprando Y va comprando Y para la gente Que no es Disney Es como Buah Que bien Que bien les va a Disney Pero Disney no es una persona Eso es también Un efecto bastante conocido Efecto de personificación Que es mucho más fácil Para los seres humanos Atribuir A cosas grandes Como puede ser El gobierno El gobierno Es un corrupto El gobierno No es una persona El gobierno Es un montón de gente El gobierno Lo hemos construido nosotros Pero es muy fácil Para los humanos Hablar Como si Una entidad Muy superior Una cosa muy grande Que no entendemos Fuese un individuo Un individuo malo Porque a ese individuo No le importamos Y ese individuo Es malo Porque sus decisiones Van en contra De lo que nosotros queremos Entonces es malo Así que yo estoy 100% a favor de Disney Yo A mi realmente O sea A favor de Disney Me refiero Él produce un contenido Yo lo consumo Entre comillas Indirectamente Porque No lo consumo 100% No soy absurdamente fan Disney no me parece Lo mejor que en este mundo Me parece que hay cosas mejores Ahora mismo Pero Es la mayor cadena De producción del mundo Y al fin y al cabo Lo he dicho Cuanto más grande es Menos extrema Menos extrema puede ser Tiene que ser más Que le guste a todo el mundo Y eso que implica Y además cuando su público Es el infantil ¿Qué significa eso? Que Star Wars Tiene que ser para niños Porque Star Wars Es de Disney Y la madre Estamos al lado De la berra Ángel ¿Ya? Bueno no sé yo Si tan cerca Si 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 Estamos muy al lado Entonces que Star Wars No permite desmembramientos Y ya no hay sangre En las nuevas películas Pues es así Y te aguantas Que Taron y el Calderón Mágico Es una película De casi O sea Que tiene zombies Y terror Y por eso Disney La borró de sus archivos Y ya nadie la conoce ¿Cuál? Perdón Taron y el Calderón Mágico ¿No la has visto? No Buenísima Míratela Taron y el Calderón Mágico ¿Y qué va? Es de Disney Pero de los dibujos antiguos En plan Los viejos Es en español Latino No En español neutro este Por el español neutro Por el español neutro Por el español El rey del mal Ese perverso Demonio Que no es latino Pero no es Sabes Es Es como el idioma Que hacían antes Disney Las películas antiguas De Disney Cenicienta Bella la bestia Bella la bestia no Cenicienta Blancanieves Sirenita Que es español neutro No es No es latino Y tampoco es español Castellano Pues a ver Yo es que Tengo un problema serio Cuando me ponen a mí En plan A debatir cualquier cosa Siempre veo Las dos partes Y no Me pongo de acuerdo A mí me gusta Siempre pensar Que todo el mundo Tiene razón Que todas las películas Tienen algo que ofrecer Por lo tanto Ninguna película es mala Y que Y que Y que Todo el mundo Es relativo En cuanto a cosas Que no son oficiales Luego la tierra es redonda Eso sí Pero Si no se puede mostrar Científicamente Es relativo En plan ¿Cuál es la mezcla? La política es 100% De que Todo el mundo Tiene razón Y no hay una verdad Absoluta Pero todo el mundo Quiere creer que sí Y si no eres lo mío Pues es malo Que también la política A menos la española Está absurdamente Enemistada Que es que Es más importante Demostrar Que eres Mejor que tu rival A demostrar Que quieres lo mejor De verdad Y al fin y al cabo Ya con Madrid Se ha visto Que lo que A los políticos De verdad les importa Es Ganar a sus rivales No el bien del pueblo Porque ahora mismo Lo de Madrid Ya pero es que Eso es lo malo Antes En el pasado Antes cuando empezó La democracia española Si que había Entre comillas Había rivalidad Hombre a la fuerza Había rivalidad Pero una rivalidad Entre comillas sana En plan ¿Que ha ganado este? ¿Tiene que gobernar? Pues bueno Vale Lo acepto Me parece bien Ahora es como que Es completamente en contra Y venga a usar Twitter Venga a decir Pero que este hombre Es un loco Que Pedro Sánchez Es un loco Pero que lo que quiere hacer Es una monstruosidad Pues no quiere hacer Es una monstruosidad Es un político Y tendrá en la lista Si tendrá gente Y pensará que es lo mejor Intenta ver su lado bueno Intenta ver en que No estás de acuerdo Intentad hacerlo tal Intentad hacerlo mejor Todo el mundo Todo el mundo Y todos Pero no Es el beneficio Es el beneficio Yo es que me he venido Muy arriba No me has cortado Entonces yo sigo hablando Que mañana Que mañana en la entrevista Estaré cascado Segurísimo Pero Cascado en plan De que ya No la voz La voz La voz Voy a estar Un nervioso Me cago en la puta Si no voy a pasar mal Tómate una tila No que me duermo Que tengo que conducir Que tengo que conducir antes No nunca he tomado la tila No me gustan las infusiones Pues a mi Fíjate tú Que a mi me gustaba el café Vale Y me gusta de hecho el café Pero es que Me sienta mal ahora A mi no me siento O sea en plan Mal de estar Te lo digo eh Una semanita a lo mejor Con el estomago Así Joder Y desde entonces dije Nunca más A mi Si sigue Y desde entonces Lo que hago Lo típico que te vas de cena De Cumpleaños Te vas a un bar A tomarte Pues eso A merendar O después de comer Vale Y dices Vamos a tomar un café Vale Pues ellos se piden su cafetillo Y yo me pido Boleo menta Tocadanis Tocadanis Te lo digo eh Pues estoy la mar de contento Y encima me sienta más bien A mi las infusiones no me gustan Así que si me dicen de tal Pues a lo mejor Me apetece un café A lo mejor no A mi el café De la primera vez que me lo tomé Esa tarde Casi me muero Del dolor de barriga En plan que me sento fatal Como un tiro Estás en un lugar Estás a salvo Estás en la Vale Casi me muero Del dolor De tal Vamos a dormir Arriba O solo hay una cama Solo hay una cama Solo hay una cama Cuando me digas Que estás durmiendo Me lo dices Salte Salte ¿Ya estás durmiendo? Sí El café Es como la cerveza El primer trago Siempre dices Ya puedes Ya puedes entrar Al siguiente Al siguiente También te disgusta Pero como que lo toleras Porque dices Eso Ya hablé con Marta Y Marta que me parece como No lo digo por decir nada Me parece como una de las personas más Sensatas Inteligentes Que conozco En el sentido de que A mi por ejemplo Yo también he dicho que es un calzonazo Pero a mi por ejemplo Me hace cambiar de opinión enseguida Me argumenta tan bien Que dices Ostras Le ves lo típico Te la quedas mirando No, 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 no Que no, que no, que no Es que argumenta muy bien A mi me destroza siempre los Y si está en contra de algo Y discutimos En plan discutimos Debatimos de verdad Me acabo diciendo Me acabo diciendo yo Joder Que tiene tanta razón Y ¿De qué estabas hablando? No sé De repente has pasado a Marta ¿Pero de qué estabas hablando antes? ¿Del café? Puede ser Sí Que llegamos a la conclusión Y tienes un poco de razón De que al final La cerveza Es una bebida Si la primera vez que la tomas No te gusta Sí Por definición No tendrías que volver No tendrías que volver a tomarla nunca Me refiero Es una bebida social Exacto Es una bebida de presión de grupo Que al final Te la vas a Te va a gustar O sea, cuando te gusta Porque te va a gustar De beberla De obligarte a que te guste Tienes que obligar a que te guste la cerveza Es como Es como el tabaco Realmente Pero entonces eso es malo ¿Qué ha pasado? Ahí va Nos hemos alejado del beacon Yo sigo teniendo Sí, pues Cuando te acerques a una esquina Vas a perderlo O sea, hay que mover el beacon Yo sigo teniendo Lo tengo de Mira, Ángel, de aquí Ya, ya Pero ese por el tiempo Cuando te vayas a una esquina Te va a dejar Si te quedas por esa esquina Te va a dejar De desaparecer En un rato Un par de pisos más para abajo Te va a desaparecer Pero que lo bajamos Y ya está O sea, hay que poner el beacon Como en el medio Pues ahora adelante Ah, no De hecho ya vamos a quitar Quita esta última capa En la que estamos Y lo dejamos aquí ya Llevamos una hora y pico Quita esta última capa y ya Bueno, oye En dos episodios hemos hecho bastante En el siguiente ya lo Lo terminamos Y en el siguiente lo cubrimos De negro ¿Qué dices? No ¿Qué está diciendo? ¿Ves? Aquí ya no consigo el efecto Tengo que pegar un saltito Para conseguirlo Justo esta es la capa En la que deja de surtir efecto Nos lo vamos a cubrir de negro ¿Por qué tú no me dejas? No Porque ya lo ha hecho alguien antes Vaya Con esa regla de tres No podríamos jugar a Minecraft Por esa regla de tres No podríamos hacer Absolutamente nada En YouTube O sea, imagínate Que te dijeran Que eso Imagínate Artículo Artículo 54 100% Eso puedes hacer Una cosa ¿Tú sabes la cantidad De ideas originales Que tiene una persona al año? ¿Una? Ideas originales Unas dos En plan Ideas Que nunca se le han ocurrido A nadie La persona media Unas dos al año De esas dos Aprovechables Cero De media Cero 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 Todo lo que se te ocurra En algún momento Ha sido basado en algo Segurísimamente Probablemente Es muy difícil Que se te ocurra No se ha jodido Claro, claro Que por eso Entonces cuando tú tienes Tú tienes una idea Para un libro Si no estás 100% seguro De que no te has basado En nada Y de hecho Si no estás 100% De que no te has basado En nada Y crees que es 100% original Y estás seguro de tal Y de pronto Puede ser que te diga Eso ya se ha hecho Se llama tal Y te dice una película Que es muy parecida Y tú dices Pues vaya Alguien se le ocurrió Antes que yo Pero es que eso va a pasar Ah, claro Hombre Pero al fin y al cabo Siempre hay gente Que saca cosas originales Y aún así Siempre Aún así con originales Están Basadas en cosas En plan En este mundo Ya casi Pero las cosas Están basadas En la naturaleza En hechos vividos En la naturaleza No en hechos vividos En la naturaleza Cualquier cosa Que se te ocurra Seguro que le puedes buscar Una raíz Hasta la naturaleza Hay que bajar el beacon Tienes razón Si, si Ahora lo bajamos Bueno, en el siguiente episodio Por ejemplo La campaña de Dungeon World Cuando la estoy pensando Yo creo que va a ser algo original Yo creo que va a estar algo bonito Y aún así No es original Seguramente Haya mil cosas que Se parezcan a tal O que Al fin y al cabo Es fantasía Occidental genérica Tampoco soy yo Aquí el inventor De Del RPG Si fuera original No podrías usar Ningún monstruo Tendrían que ser todos tuyos Mmm Bueno Si, si Ya hombre Pero sin necesidad de eso O sea, eso a la fuerza Pero es que inventarse monstruos Es complicado Si, porque están basados En otros monstruos Eso es como los pokémons ¿Te das cuenta? Sacarse un bicho Sacarse un bicho de la nada Ya, pero los pokémons Se pueden siempre Volver a Un pokémon Al fin y al cabo Es Volver a una idea O sea, siempre pueden sacar Un nuevo pokémon pájaro Pues cogemos un pájaro Dibújame un pájaro Hace un pájaro De otros colores Con otras formas Y se acabó Y con este episodio De charla Que me cago en la leche Si hemos hablado Vamos a terminar Este maravilloso episodio De ciencias, letras y pan Así que nada Vamos a volver a la mano Que la mano siempre Es un buen sitio para volver Espera, espera, espera Antes de volver ¿Qué? Vacía tu puto inventario Ay, luego lo hago Vamos a volver a la mano Y lo dejamos aquí Un saludo a todos Chao Y hasta la... Madre mía Es la mano es increíble Adiós Agua